Ahí está Ahí está, ahí está Puta luego Ya está puesto, no? Para los materiales Ah, aquí es el solar de... Si, para los materiales, vamos Esto tiene lo más de derecho, Mario No, pero para los materiales Para los materiales Ahí está Ojalá Ya está Aquí está Y no, no? No, si no Se cargó para allá Un parque Está una piedra de calmo Y acá Hasta la pierna el clutch a ver dale a ver a ver tiempo aguanta, aguanta ya dale a ver ahí no le empiezo no le empiezo no le empiezo que no se ve no hay que recordar que no se ve ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí la cabeza! ¡Espera Mario! ¡Vale! ¡Espera Mario! ¡Vale! ¡Vamos! ¿Para que lado? ¡Esperate! ¡Vamos! ¡Vamos para allá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No me está parrante! ¡Ya va a subir acá! ¡Vámonos! ¡Ya va a subir aquí! ¡Vámonos! 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 ¡Dale, Asi! ¡Dale Mario! ¡Dale! ¡Ya va a subir! ¡Ya está haciendo fuerza la janta aquí! ¡Dale! ¡Que le ves! ¡Agárralo en la antena! Va a subir acá ya Profe Ya dale así wey No, no, no Ahí va, ahí mero, ahí mero Suave Júntalo con el wey Que le des Ya ya nos vamos Quítale la linda y yo llegué Ahí venle como quieran hombre Dijanos que los de las motos no ten prisa Que te deja el tiempo